Amigos, en Famous Close-Up les tenemos un chisme pero que está calientito, calientito, eso está salido del horno Y es que apenas hace 8 horas, pues María Celeste de Alrojo Vivo comunicó que ella está fuera del programa Y aparentemente pues todo indica a que la han despedido Así que si tú quieres enterarte de qué está pasando con esta conductora Por supuesto quédate hasta el final con nosotros para que te enteres de cada detalle María Celeste estaría después de 18 años fuera de Alrojo Vivo Y pues todo estaría indicando que esta fue despedida del programa Realmente no sabemos con esa actitud si ella estaría trabajando en nuevos proyectos para la cadena televisora Telemundo Sin embargo pues a través de su cuenta de Instagram ella dio a conocer la noticia hace apenas 8 horas con este emotivo mensaje Queridos amigos, con una profunda tristeza quiero informarles que ayer fue mi último día con Alrojo Vivo Y en la pantalla de Telemundo Esta mañana fui informada por la empresa de que habían decidido que el programa tome otro rumbo Y que debido a ajustes por la afección respiratoria ya no seré más parte del show Telemundo ha sido mi casa durante casi 20 años Y estoy muy agradecida por la oportunidad que me brindaron de haber podido cubrir grandes eventos noticiosos Y de servir a nuestra comunidad hispana por tantos años Dejo atrás a muchos compañeros queridos Siempre podrán contar con mi apoyo ni mi pasión por el trabajo ni mi carrera terminan aquí Por el contrario mi compromiso con ustedes continúa tan fuerte como siempre Esta noticia dejaría frío a más de uno y más que todo pues a sus compañeros de trabajo Que han estado con ella apoyándola en el mundo del espectáculo Sobre todo pues como ella lo indica en esta información que compartió con toda su fanética Son casi 20 años los que ella ha compartido con Telemundo De hecho recordemos que ella comenzó su carrera pues en Puerto Rico a finales de los 80 Y en el 2002 ella estaría siendo contratada por Telemundo para dirigir diversos programas Entre ellos el más conocido para todos los hablantes hispanos que es Al Rojo Vivo Muchos de nosotros crecimos viendo sus programas Y el día de hoy pues estaríamos dándonos cuenta que ella ya no estaría conduciendo este programa Porque según los productores y los directores de esta cadena Este espacio de noticias estaría tomando otro rubro Donde precisamente pues ella ya no encajaría para los productores Esto realmente es una lamentable pero lamentable información Y sobre todo aquí en este mundo o en este preciso momento pues Estamos claros que Telemundo ha dado mucho de qué hablar Porque ha hecho despidos masivos Y entre ellos pues nos encontramos con la Sandoval La cual hace una semana fue tendencia en las redes sociales Al salir de Telemundo de una forma pues bastante cruel Por una llamada y ella primero se habría enterado por las redes sociales Sin embargo Carolina Sandoval la venenosa como muchos la conocen Fue una de las personas en expresarse en ese post que hizo María Celeste a través de Instagram Pues dándole todo su apoyo Y aquí pues la Sandoval nos cuenta Mis respetos para ti Eres un gran ejemplo para todos nosotros Te aplaudo y gracias por haber sido una de las personas que me escribió hace una semana Aquí Carolina Sandoval pues nos estaría confirmando que muchos de sus compañeros También estarían sorprendidos de su salida de Telemundo Y ella pues en agradecimiento a que María Celeste estuvo para ella en los peores momentos Por supuesto le estaría reivindicando de la misma forma Otra de las personas que no dudó en expresarse fue Azucena Cierco Que dice María estoy temblando 14 años a tu lado no me imagino no sentarme a tu lado Pues María todavía continuaría en el rojo vivo Quique Usales pues fue una de las personas también que expresó Pues que va a extrañar que quiere a María Celeste Y a través de su cuenta de Instagram hizo una publicación Y también comentó en la foto Te quiero gracias a ti por haberme enseñado tanto en lo profesional como en la vida Y la otra persona que fue despedida y también hizo presencia en este post Es Ana María Canseco Quien dice Mari eres y serás una referencia en la televisión hispana Ejemplo para muchos Y sé que en el nuevo proyecto que decidas emprender Será todo un éxito Te quiero y te admiro muchísimo Y con este último mensaje nos despedimos Y ustedes en Famous Close Up Tendríamos que esperar nuevamente A ver si saldría otro personaje O otro conductor de Telemundo Pues los despidos que están haciendo en este momento Es a causa de la afección respiratoria Que está envolviendo y recorriendo al mundo No es para nadie un secreto Que muchas empresas pues están sufriendo las consecuencias de esta enfermedad Y pues lamentablemente en esta ocasión Una de las personas que salió perjudicada Fue María Celeste Según ella lo indica en su publicación Así que amigos nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!